Huerta Ecológica Escolar. Hacemos un recorridito de todo lo que tenemos. Acá estamos los profes que asistimos al curso. Bueno, estamos cortando un poquito de achicoria para aprovechar. Esta es nuestra huerta orgánica donde se trabaja con los chicos, primero y segundo, donde tenemos un espacio que se llama Edi, donde hacemos la parte práctica. Totalmente orgánico, estamos aplicando un poquito todo lo que tiene que ver relacionado a los temas del curso, así que nos viene muy bien. Acá tenemos una parte de plantines, cantidad de plantines, donde se continúa con el tema del trasplante. Vamos para acá, tenemos un pequeño invernáculo, donde tenemos plantines de tomates, plantación de tomate. Damos otro pantallazo, sistema de agua con el tanque. Vamos recogiendo un poquito para acá. Parte de cebolla verdeo. Acelga, rúcula. Tenemos plantas de cítricos también dentro de la huerta. Hay plantaciones de acelga que están bastante lindas, ya se está consumiendo en el comedor escolar. Vemos la hacha. Bueno, acá tenemos otro macro túnel, donde tenemos plantines de tomates. Ya están en frutas. Hay berenjena. Esa es la producción. Bueno, tenemos plantines de tomate que hicimos de espojes de los demás. Se le hace echar raíces y se la puso a modo de prueba, así que están respondiendo, pero muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.